Buenos días a todos. Mi nombre es Andy Ramírez. Estoy transmitiendo desde la preparatoria Fireball y le traemos los más recientes por el superintendente parte de Dr. Crossway. 402 estudiantes de las preparatorias de Linwood fueron aceptados a la universidad a principio de este mes cuando la caravana de colegios y universidades históricamente afroamericanos, HBCU por sus siglas en inglés, visitó nuestro distrito. Los estudiantes de las preparatorias Linwood, Fireball y Vista recibieron más de 5 millones de dólares en becas durante el evento anual que cuentan con reclutadores de HBCU de varias escuelas. Una enorme felicitación a la instructora de baile de la preparatoria Linwood, Brittany Washington, que se presentó en el Super Bowl de Atlanta como miembro de equipo de puristas de Los Ángeles Rams. La señora Washington es alumna de Linwood y una inspiración para todos nosotros que prosiguimos nuestros sueños. Cerca de 150 estudiantes de la Escuela Intermedia Hustler recibieron anteojos nuevos el 13 de febrero de la agencia Vision to Learn, una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar los problemas de la vista. Los estudiantes fueron examinados a principios de este año y aquellos que necesitaban lentes le tomaron medidas y les dieron los anteojos sin costo para las familias. A principios de este mes celebramos la Semana Nacional de Asesoramiento Escolar y homolejamos a nuestros consejeros del distrito por su increíble trabajo. Continuemos mostrando nuestro aprecio por los asesores que ayudan a dar forma a los futuros brillantes en nuestra comunidad. Continuemos con el gran trabajo, Distrito de Linwood. Que tengan una gran semana.